El anuncio del presidente Luis Abinader de la llegada de un primer lote de vacunas a finales de enero mantuvo a la población esperanzada durante el primer mes del año 2021, ya que hasta el momento esta es la única alternativa para acabar con la pandemia del coronavirus. Esa promesa del jefe de estado no se materializó en vista de que culminó el primer mes del año y el gobierno no se ha pronunciado al respecto para explicar qué ha sucedido con estas vacunas que nunca llegaron. Ese primer lote de vacunas iba a comprender 25.000 dosis que según el presidente Abinader se usarían para proteger al personal de primera línea de defensa. El mandatario durante el programa especial de televisión Estamos Cambiando, transmitido por una cadena de televisión, radio y medios digitales el lunes 18 de enero, aseguró que esperamos que las primeras nos lleguen en las próximas semanas. ¿Dónde vamos a empezar a vacunar? En el sector salud. Abinader dijo en ese momento que con este primer lote se le daría prioridad a ese sector que tanto médicos como vionalistas puedan organizar. Ese gran proyecto de vacunación que va a ser muy innovador, que vamos a incluir a toda la sociedad y que vamos a convencer también a mucha gente que tiene temor de vacunarse. Aseguró que existía un nerviosismo porque en algunos lugares la producción de las vacunas se afectó. Mencionó que otros países han advertido con demandar a las farmacéuticas por no cumplir con lo acordado, asegurando que hasta el momento las destinadas para el país están aseguradas. Ustedes han visto en Italia y Alemania, han advertido que pueden demandar a los laboratorios porque no les están cumpliendo. Entonces nos estamos asegurando que lo que a nosotros se nos aseguró también se pueda cumplir aquí en nuestro país y hasta ahora nos han dicho que sí, dijo. Aunque el mandatario aseguró que las vacunas contratadas para el país están seguras, en el pliego de condiciones del contrato aprobado por el Congreso Nacional para la compra de las vacunas contra el COVID-19 desarrolladas por Pfizer, establece la farmacéutica, no será multado o sancionado en ninguna circunstancia si se presentan retrasos en los envíos de las inoculaciones, ni tampoco serán responsables de los mismos. República Dominicana aprobó un pliego de condiciones vinculantes que establece cómo se daría el pago de los casi 96 millones de dólares por las 7.999.875 dosis de vacunas y responsabilidades de los desarrolladores. El gobierno ha contratado 20 millones de vacunas, de las cuales 10 millones son de AstraZeneca, 8 millones de Pfizer y 2 millones que es por el sistema de la Organización Mundial de la Salud, que son de una canasta de todas las vacunas. Además de la llegada de las vacunas, el gobierno dijo que iniciaría el proceso de socialización del plan de vacunación contra el COVID-19 en el que se contempla usar los centros de votaciones para la jornada de vacunación, proceso que hasta el momento se desconoce su avance. Durante una rueda de prensa realizada en el Palacio Nacional el viernes 22 de enero, donde se anunciaron las nuevas medidas que flexibilizan el toque de queda, la vicepresidenta y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña, aseguró que la semana siguiente se conocerán los detalles de este plan de vacunación, pero ese plazo también se venció la semana pasada. A lo que se refiere al uso de los centros de votación y el padrón electoral para vacunar a los ciudadanos, el gobierno no ha presentado el plan específico para determinar cómo se realizará este proceso. Muchos ciudadanos tienen la interrogante de que no residen en la zona o provincia donde se trasladan a ejercer su derecho al voto.